Diversidad e inclusión Hola, comenzaré con la pregunta que da pie no solo al inicio del video, sino también a la innovación. ¿Y si un día perdemos la movilidad de las piernas? En un momento, de forma repentina, pierdes la movilidad de tus piernas, las que te han dado soporte y la libertad de recorrer caminos con facilidad y comodidad. Ya no están, ya no funcionan, ya no comparten aquellos días. Y tú, no solo las has perdido, pierdes también tu privacidad. En la búsqueda de permitir más privacidad y libertad, el ITM desarrolló una herramienta que permite la apertura de las piernas con facilidad, integrando a todas las personas de diferentes edades, géneros, razas, personalidades y ahora capacidades. Cuando nos organizamos, obtenemos mayor productividad, mayor creatividad, innovación, resolución de conflictos y mejores decisiones. Es tu turno, ¿qué harías tú?